a mí me parece que está bien esa me parece que diría más como desde donde empieza a cortar ahí, que se empieza a mover y nada, la punta, la punta se ve muy fuerte o sea, hicimos, estamos haciendo pruebas como hicimos el grande y estamos haciendo como pedazos ah, o sea, hacerle zoom a la pantalla ay, miren, para atrás también me gusta si, también podemos hacernos así, en vertical si, pues igual también se ve mucho más lindo esto tengo una idea ya sí yo Gracias.